Ayer estuve en este bar donde disfrutamos tantas noches juntos que ironía del destino juro no te extrañe no niego dejaste plasmados recuerdos en ese lugar en cada rincón y lo más triste fue no preguntó nadie por ti hubiera querido que entraras por esa puerta correr a encontrarte y decirte lo que hay dentro de mi te digo gracias por todos tus rechazos constantes y demostrar cada momento de tu alma vacía de los desaires a diario me tenías en tus manos ahora lo siento más por ti te agradezco me dejaras peor que un perro en la calle abandonado pero solo te aseguro ya no estoy la vida ya sano de hierro es mi corazón pues el ciclo de esta absurda historia contigo se acabó hubiera querido que entraras por esa vuelta correr a encontrarte y decirte lo que hay dentro de mi te digo gracias por todos tus rechazos constantes y demostrar cada momento de tu alma vacía de los desaires a diario me tenías en tus manos ahora lo siento más por ti te agradezco me dejaras peor que un perro en la calle abandonado pero solo te aseguro ya no estoy la vida ya sano de hierro es mi corazón pues el ciclo de esta absurda historia contigo se acabó contigo se acabó punto y término